La UES Valle hace un llamado a los ciudadanos para que si a su vivienda o establecimiento llega alguna persona con indumentaria o documentación de la entidad, verifique a la línea 314-772-5768 si está vinculado o no a la entidad, antes de autorizarle el ingreso a realizar cualquier tipo de diligencia en su predio. Personas en los municipios de Ginebra, El Cerrito, Huacarí, Pradera, Florida, Buga, se están haciendo pasar por funcionarios de la UES Valle y están solicitando recursos o dinero por las actividades que se están haciendo. Desconfíe si alguna de estas personas le pide dinero a cambio de la prestación de cualquiera de los servicios gratuitos que ofrece la entidad. Siempre tenemos un chaleco de color kaki, café claro, como lo quieran llamar, el cual tiene el nombre en la parte de adelante de la UES Valle con sus siglas en color naranja y en la parte posterior también tenemos las mismas siglas. Dentro de los servicios que presta la UES Valle está la vigilancia a la calidad del agua, los controles a los expendios de alimentos, además de la vacunación y esterilización de las mascotas. ¡Gracias!